hola y bienvenido al canal de tony estoy jugando a tren station el juegazo de coleccionar locomotoras vagones y estaciones estamos ya en el capítulo 240 de esta pedazo de serie soy nivel 389 y medio quiero llegar al 390 lo antes posible vamos a enviar a todos estos trenes locales a trabajar y a realizar contratos por ejemplo el contrato número 2 de cringe y mis pies también están fríos entonces porque no me envías algunos materiales para que podamos construirnos una zapatería pues tenemos que enviar 260.000 clavos por trenes internacionales 260.000 clavos vamos a añadir un tren por ejemplo de 76 vagones que lleven clavos 260.000 que no se me olvide 260.000 oiga y allá van 119.800 me quedan 140.000 por lo tanto vamos a enviar otro tren más de 70 vagones con clavos 140.000 son los que necesitamos ahora van 53.000 allá va y vamos a a ver si este tren lo podemos desmontar para enviar un tren nuevo a ver si aquí está con más clavos faltan aquí van aquí van 40.000 y nos faltaría otro tren más esta vez va a ser maglev a ver si en maglev si tengo clavos uy solo este vamos a ver si podemos comprar más de clavos pero los tengo ahí ahí eh aquí tenemos los magles sí puedo comprar no hay que desbloquear ahí más nivel porque el almacén está llenito llenito por eso estoy sacando los trenes hombre bueno pues vamos a enviarle esos clavos y si hay que volver a hacerlo pues no pasa nada a este cringue venga vamos a ver si podemos a construir algún tren más de clavos con 4.500 clavos nada más bueno pues poco a poco en lo que estoy haciendo completando estas misiones voy a ver si hay algún tren en en de clavos en los locales si tenemos este no estos son los que hemos enviado todos bueno pues está ahí pendiente bien porque lo acabamos de mandar seguimos mandando trenes locales seguimos creciendo en el juego algún contrato más por ejemplo ese no lo he mirado todavía este bueno a ver si puedo enviar el set Donald Duck ¿dónde estás? añadir tren Donald Duck bueno no lo voy a buscar solo voy a dejar para más adelante Mizuki 100.000 de madera y 100.000 de clavos vaya tú también te unes al tema clavos vamos a enviar ladrillos y graba a Lucy ¿dónde están los ladrillos? aquí enviar a Lucy los ladrillos enviar a Lucy la graba necesitaba más cosas Lucy por aquí abajo sí necesita cemento y plástico pues venga vamos a por cemento a ver si hay aquí no hay pues añadimos un tren de cemento ahí vamos y así vamos vaciando un poquito también el inventario que está llenísimo pues venga en vez de la alternación a la Lucy y de plástico también necesita vamos a ver ahí teníamos un 70 de plástico pues colocamos todos estos vagones y enviamos a Lucy cargadito va ese tren muy bien ¿qué más necesitamos por aquí? que le enviemos caucho a Richard bien pues ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿cuánto es? todavía le queda la mitad vale os enviar caucho le teníamos ya montado el tren sí aquí tenemos uno de caucho para Richard a ver si hay otro parece que no pues vamos a crear otro tren de caucho para Richard por ejemplo este caucho ¡ay! si no tengo más vagones y no voy a poder comprar vale pues entonces enviamos de Maglev a lo mejor tampoco bueno pues eso es que lo tengo por ahí recogiendo algún contrato más cemento nada monedas para Ethan vamos a ver si hay monedas por aquí pues claro tenemos este para Ethan cargadito necesitamos algo más por ejemplo vamos a añadir un Maglev de pasajeros a ver si este si se carga bien podemos enviar a Internacional a Ethan bien con un poquito menos 15 millones vamos a recaudar con eso luego tenemos por aquí enviar Uranio a Ethan 2 vamos a ver si hay Uranio creo que sí aquí enviar a Ethan 2 y no hay más bien 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 pues interesante nos queda Cornelius madera hierro bueno pues lo de enviar madera pues sí pues los tengo aquí preparados enviar Cornelius y enviar Cornelius madera y hierro dice bueno pues ahí no hay nada más y nos quedaría Link que ella pide Wolframio pues vamos a colocar Wolframio con un Tren Maglev el Wolframio no es con Hyperloop con Hyperloop es el Wolframio ahí lo tenemos pues esto y esto pues enviar añadir mapagones hombre ahí enviar a hemos quedado que Alin ahí está pues ya cargadito se marcha bien 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 seguimos enviando los trenes locales a dar vueltas recogemos los 236.000 clavos que hay en la estación de Kringue que eso significará a ver si hemos completado o falta alguno por llegar 236.000 bien miramos a ver en los trenes si falta alguno de llegar de clavos vale pues ahí estamos pendientes pendientitos de que se pueda cumplir nos marchamos a la estación 2 ahí recogemos un tren más para la colección que bonito eléctrico y otro más parece que diésel donde Lucy recogemos lo que hemos dejado los trenes aquí hay una cajita impresionante de premios nos vamos a la estación 3 donde Demetrius nos ha enviado estos 3 trenes en el museo tengo 2 nuevos en la estación 4 no hay nada pendiente y en la estación 1 enviamos este tren local bien vamos a realizar que vengan trenes express por ejemplo todos estos a ver que ocurre si los conocemos o son nuevos donde Lucy recogemos todo ese cemento ahí vamos que bien pues ningún tren ha surgido nuevo volvemos a llamar a más trenes express ese sí que va al museo ese Hyperloop también ese Maglev por aquí llegan más trenes bien pues acumulo 4 ahora mismo nuevos nuevos para el museo y visitamos amigos a ver qué pasa con los amiguetes que nos manden más trenes para el museo por ejemplo vamos a recoger este cofre de Fran Mondo Dariez nivel 408 este cofre de Juan Dagarri nivel 390 el cofre de Sonia Tore Gran Michele nivel 386 de Matud Basile nivel 391 y de Dani Espeyazes nivel 393 vamos a visitar la estación de Enrababove ahí tenemos por primera vez visitamos esta estación vamos a dejar que se cargue veo que tiene una estación bastante bonita y llena de edificios y decoraciones y los trenes son estos a ver este primero Hyperloop que no tengo este sí este tampoco le tengo magnífico vamos con los Maglev uno que no ese rojo y negro precioso y vamos con los normales sí ese diésel que tampoco tengo ese eléctrico tampoco y todavía quedan dos por ver tampoco tengo este eléctrico chiquitito pero que he tirado un montón de vagones y este eléctrico tampoco que barbaridad en la estación de este amigo recojo la estación de Richard la estación de Ethan no quiero esa oferta y nos vamos a ver los 11 nuevos trenes que tengo en la estación intentando completar el nivel 65 del visionario museo 5 me faltan 31 locomotoras pero vemos las 11 nuevas son dos diésel ahí va esta cuatrilocomotora la ckd 7478.2q y solo tira de 8 vagones es un set y además lleva un sello espectacular vamos a conocer más porque esta locomotora es alucinante es diésel fabricada por ckd a finales de los 70 diseñada por el servicio de transporte y mercancías destinada a reemplazar las antiguas locomotoras de vapor que se utilizaban en la república checa impresionante de beneficio de 350 increíble bueno pues en el museo además vaya ahora lo nuevo no lo tengo ahí lo he perdido por ver y quitar tenía que haber dado para atrás que lástima porque eran un montón de locomotoras interesantes nada más y nada menos para acumular ya en mi colección 3208 bueno no importa vamos a seguir visitando amigos por supuesto ya tendré más cuidado al ver las locomotoras a quien visitamos venga que hay mucho nuevo que podemos ver su estación Robert Slender nivel 270 visitamos por primera vez recogemos ese premio y aquí veo una estación un poquito pequeña de momento vamos a ver porque sus trenes parece ser que son bastante conocidos y normales oh Robert Slender nos vamos a recoger la estación de Link y volvemos a visitar amigos esta vez a ver a quien a ver a quien que puede ser interesante tenemos a Split ebus de nivel 902 este ya tiene una estación impresionante coloca los trofeos como yo esos hitos ahí lo tienes me gusta me gusta colocarlos así porque así ven que juego bastante mira que hitos tiene bien pues vamos con los trenes Hyperloop los Maglev y parecen todos conocidos y los demás ahí tenemos una diesel para la colección otra eléctrica bien pues son dos más para el museo esto va a significar que tenemos nuevas las MDSD45S que va a arrastrar 119 vagones espectacular bueno pues seguimos avanzando en este juegazo pidiendo más trenes express quiero más experiencia quiero subir al nivel 390 toma ya esa Maglev que no la tengo esa diesel tampoco interesante sigo creciendo a verla Maglev azul que tampoco tengo y esto significa ya que avanzamos con una nueva diesel la SGL máxima que arrastra 119 vagones es súper fuerte y las dos magles son la RALB FNG que tiene set de 9 vagones y la KELAT LEAF 2 que tira de 43 vagones también tiene set impresionante seguimos avanzando con estos trenes express a ver a ver quién llega nuevo por aquí parece que no han llegado más trenes express tampoco parecen nuevos pero nos vamos acercando a ese nivel 390 en la estación 1 nada en la estación 3 no hay nada volvemos a la 2 otros trenes express para recibir toma ya esa magle sí que va al museo y solo una venga 3 vagoncitos más 3 trenes más express para completar otra magle más en el museo volvemos a ir a visitar a los amigos contra más alto sea el nivel de tu amigo más fácil es que tengamos trenes express nuevos en la estación por lo tanto vamos a ver qué ocurre por ejemplo en este caso sería Dale Duck nivel 762 esta es su estación y estos son los trenes que tiene para que podamos sumar a la colección como puedes ver ninguno nuevo y es por eso es por el nivel bueno pues vamos a seguir enviando trenes express a seguir creciendo en el juego por lo menos el nivel 390 ahí está hola magle más para la colección y seguimos sumando puntos a ver si llegamos a ese nivel 390 en el museo las 3 magles son la Rusty Drogan 2 de fuerza de 41 vagones la Grabs Asante 4 con una fuerza de 46 vagones y la Chronic Magneton 1 que tira de 47 vagones aumentamos la colección con una magles más la like a la Critty que solo tira de 9 vagones bueno pues que quieres que te cuente vamos a la tienda un momentito a ver que podemos comprar por ejemplo con estos 663 diamantes tenemos aquí una JPF DF 200 que puede arrastrar 120 vagones espectacular a ver que la conozcamos es espectacular muy bonita con un 140% de beneficio en todo tipo de vagones la es Common Diesel pues yo creo que me la compro por 190 sí por 190 gemas allá va esa espectacular locomotora al museo también la JPF DF 200 las locomotoras diesel eléctricas DF 200 son locomotoras de transporte de mercancías con una disposición de ruedas Bobo Bobo operadas por JR Freik en Hokkaido Japón en abril de 2009 JR Freik operaba 40 unidades de F200 todas ellas con base en el almacén Washibechu 7 locomotoras de F200 más fueron entregadas durante 2009 y otras 2 durante 2010 interesante pedazo de locomotora la que acabo de comprar no he llegado al nivel 390 pero bueno vámonos a ver a la cuarta estación a ver si puedo comprar en la tienda alguna cosa por ejemplo extensiones posiciones de depósito podría comprar otra pero nada más unas posiciones de depósito estos son aquí estamos una segunda calle una línea internacional bien esto es lo que quería ver más cositas por aquí bien pues vamos a ver era vapor uncomón desbloquea las locomotoras de vapor uncomón las locomotoras uncomón necesitan dos líneas de tren para poder funcionar pero su beneficio se incrementa significativamente toma ya la era diésel uncomón por eso esa locomotora traía eso desbloquea las locomotoras diésel uncomón las locomotoras uncomón necesitan dos líneas de tren para funcionar pero su beneficio se incrementa bueno pues eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo las eras uncomón oh que bonito vale pues eso es lo que vamos a comprar en la siguiente ahora mismo necesitamos una extensión de calle o una segunda calle en la estación 4 pues venga la compro y nos vamos a esa extensión de calle ahí lo tenemos vamos a ver tenemos la calle y la calle 1 claro la calle ya casi está ocupada pero esta está vacía por lo tanto vamos a ir a la tienda a comprar edificios si se puede comprar edificios por ejemplo si este espiral dom hola precioso pues ahí te quedas que más puedo comprar que sea interesante por ejemplo esa casa 84 no estaría mal no me quedo con la vivienda esmeralda si vamos a ponerla más cerquita que sonidos hay perfecto y una compra más a ver bueno se puede comprar otra vivienda esmeralda que es interesante que gastemos ahí los recursos tenemos esta centro granja vertical ahí muy bien vamos a salir de este modo y todavía no me lo puedo creer acabo de subir al nivel 390 por lo tanto he conseguido una meta la gran eléctrica a ver cuál es la que está completada porque hay una que está completada bien se ha desbloqueado la gran eléctrica mejor dicho la gran eléctrica y ahí subo ya por fin al nivel 390 recibo todas a gran recompensa 10 gemas 39.000 de carbono y 40.000 de grava y ha mejorado muchísimo mi capacidad de pasajeros que alucine ahí está sí señor vamos a colocar que se vea toda esta mira es que se ve precioso ahí lo tienes y la mejora está en los edificios de atrás muy bien por nivel 390 es un buen momento para dejarlo aquí espero que te haya gustado el vídeo que no te pierdas la serie porque aquí sigo jugando disfrutando investigando y coleccionando trenes en tren hasta luego nada no que me ni sheriff